Servallán, yo nunca he querido ir, porque siempre me ha dado mucho miedo. Yo creo que esto es la caza de montaña más dura que hay. Me cuesta respirar. Así sufre un lindo mable. ¿Estás bien? Mira el casco de un caballo. Arte Animal. Cáucaso. Las montañas imposibles. En Caza y Pesca. En Caza y Pesca.